Ahora, ahora vamos a invitar a un buen amigo nuestro, un amigo argentino. Un país de buenos futbolistas, buenos cantantes y buenos amigos. Nosotros ya le pusimos el pibe del norte. Aquí está nuestro amigo, Diego Torres. Sí, bienvenido. Eres mi buena suerte. Porque al conocerte, todo cambió para mí. Eres la consentida, la dueña de mi vida. Porque me has hecho feliz. Antes de tu llegada, mi vida desdiciada, era sufrir y sufrir. Como amuleto, prendido al pecho, te llevo cerca de mi corazón. Mi medallita, mi escabulario, dame por siempre mi protección. ¿Cómo se guía el marino? Vas guiando mi destino, eres mi estrella del sur. Alas de mariposa, de rebol de cuatro hojas, mi buena suerte eres tú. Antes de tu llegada, mi vida desdiciada. Era sufrir y sufrir. Era sufrir y sufrir. Como amuleto, rendido al pecho, te llevo cerca de mi corazón. Mi medallita, mi escabulario, dame por siempre tu protección. Eres mi buena suerte. ¡Gracias, Diego! ¡Gracias! Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.